Las escuelas Bruno Martínez y La República sufrieron de robo e incendiaron las oficinas de la dirección. Al respecto, el director de la Escuela de La República, Roberto Martínez Sánchez, señaló el recuento de los daños. Según lo que yo veo, entraron a robar y esculcaron todo, sacaron toda la papelería de los archiveros, de los escritorios, y le prendieron fuego. Porque lo que se robaron fue nada más una grabadora y una cámara digital. Pero aquí lo raro es por qué prendieron fuego a la papelería, qué buscaban o qué querían borrar, qué evidencias querían borrar. Yo en lo personal lo relaciono con un problema que tuvimos con la tesorera de padres de familia. Que en el mes de noviembre, que nos iban a construir el domo para aportar el dinero, se da por robada. Entonces, los padres de familia, al darse cuenta del robo, le exigen a ella que tiene que pagar el dinero. Y lógicamente, si no lo paga, pues se tuvo que poner una denuncia en contra de ella. Y la denuncia está en Procuraduría. Entonces, yo para mí, que quería borrar las evidencias de las pruebas que pudiéramos tener nosotros aquí, para no entorpecer la investigación que se está haciendo. Es nuestro pensar. ¿Cómo se llama la tesorera? Magdalena Meléndez Zavala. ¿La tesorera de aquí de la escuela? Era, porque ya la destituyeron. ¿Cuánto? Mira, nosotros creemos que el atraco era la escuela de la República, porque recientemente nos cambiamos a este espacio de la dirección de la Bruno Martínez. Pero nos sorprende que lo que se llevaron fue el CPU, el CPU de la escuela Bruno Martínez, y no es así con la escuela de la República. Sin embargo, sabemos que la escuela de la República recientemente tuvo una pérdida de una cantidad considerable para la construcción del domo, y creemos que probablemente eso haya sido lo que vinieron a robar las evidencias. ¿Por qué llevarse un CPU que nada más contiene información de los alumnos? Únicamente se llevaron la información de la escuela Bruno Martínez. La información de la escuela de la República la quemaron, y se llevaron el CPU de la Bruno Martínez. Pero, sin embargo, también a nosotros nos quemaron aquí algunos documentos, y sí nos sorprende que nadie se haya dado cuenta, puesto que estamos siempre en los centros de la ciudad, y por la hora que nos imaginamos que se suscitó, pues a lo mejor creemos que algunas gentes se pudiesen haber dado cuenta de ello, porque las cerraduras de las puertas fueron forzadas, la electricidad se la quitaron, las puertas de acceso de las bardas también fueron violentadas, un puesto de la escuela Bruno Martínez también fue violentado el candado, entonces creemos que fueron varias las personas que entraron a hacer este atraco a la escuela. Este hecho se dio en las instalaciones que comparten dos escuelas que se ubican justo en el centro histórico, en frente del Jardín de San Antonio, por lo que las autoridades escolares ya analizan interponer alguna denuncia ante la Fiscalía, aunque ya el Ministerio Público inició las investigaciones. Para el Grupo Garza Limón, con la imagen de Vinicio Ortiz, Uriel Blanco.